Entre más estoy contigo y te respiro Más mi amor crece por ti, más te admiro Conocer de tu bondad me ha convencido Más preciado que el oro es ser tu amigo Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti